¡Vamos a hablar de Jupiter's Legacy! Espérate, que me cambio el croma. Vale, tranquilos lo que he dicho, tranquilos si no habéis visto Jupiter's Legacy, porque tampoco vamos a hacer mucho spoiler, sobre todo al principio, ¿vale? No, no, os vamos a tratar de convencer el por qué tenéis que verlo. Eso es. A ver, yo creo que es que el problema de Jupiter's Legacy es que va a pasar muy desapercibida. Entonces, yo me la he visto en un... Ayer me vi dos capítulos por la noche y hoy me he visto todos, o sea, del tirón. La verdad que me ha enganchado muchísimo. Entonces le dije a Manu, tenemos que terminar la serie y tenemos que hablar de Jupiter's Legacy, porque la gente tiene que verlo. Pues déjame un momentito, Ebe, te voy a explicar por qué tienen que verlo. Venga, va. Lo primero, número uno. Bueno, porque es una obra de Mark Millar. Que no os suena Mark Millar, no os preocupéis. Os suena Kikash, os suena Kinsman, seguro que sí. Pues ese tío, el que ha hecho eso es Mark Millar, ¿vale? Un genio del mundo de los cómics que hizo su propio sello, Millar Wall, y Millar Wall fue comprado por Netflix. Y el fruto de esa compra, de esa primera interacción, es este Jupiter's Legacy. Hasta ahí tenemos a un genio de los cómics que es el que ha hecho esta serie. O sea, ya vais pillando por dónde va. Segundo, es verdad que hay una sobresaturación de series y películas del mundo super heroico, ya uno se empieza a cansar, ¿no? Pues Jupiter's Legacy, aun teniendo una historia que pueda parecer bastante común, os va a encantar. Es muy fresca. Sí, es muy fresca. Y además la serie tiene dos líneas temporales que se van a encajar una muy bien con la otra para que sepáis y veáis cómo ha ido evolucionando todo, ¿no? Yo creo que, mira, bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Para el que no sepa qué es esto, esto es una serie de super héroes que yo creo que se va a ver muy lastrada, por lo que tú dices, porque ahora mismo la gente está diciendo, bueno, otro The Voice, otro Invencible, nada que ver, ¿no? Olvidaos de eso, olvidaos que eso, ¿no? Yo siempre lo he comparado y lo estoy comparando mucho más con Kingdom Come, si os gusta el cómic de Kingdom Come de DC Comics, esto es muy del estilo, ¿no? Lo que tú has dicho, la serie tiene además dos tramas que van a transcurrir simultáneamente en cada capítulo. La primera trama va a ser la del presente, que esto no es spoiler porque es la sinopsis de la serie, son como unos superhéroes veteranos que están criando, entrenando y preparando el relevo a una nueva generación de superhéroes para que continúen su legado, ¿vale? Yo creo que es una trama muy interesante porque vemos el anticuado, ese sentido de la justicia, ¿no? Del líder, de este Utopian, de cómo los valores morales y éticos de la sociedad han ido cambiando, han ido evolucionando, y cómo los nuevos héroes, estos jóvenes, no tienen ese sentimiento de responsabilidad, de ser una figura ejemplar para la sociedad, ¿no? Como héroes, o sea, ya no solo con el traje, sino también como sin el traje, ¿no? La serie se resume muy bien en un concepto que es muy simple y muy sencillo, y es que, como ha dicho Ebe, los valores, estos superhéroes tienen unas normas y seguían por esas normas, ¿no? Y dentro de esas normas está la típica del mundo superheroico que es no matar, ¿no? Eso es. Porque ellos ven todo en blanco y negro, ¿no? Correcto. Yo creo que la sociedad actual, los héroes de hoy, del día del mañana, lo ven todo en varias tonalidades de grises, con lo cual esas normas estamos viendo que se están quedando atrasadas. Correcto. Que ahora sí que es importante matar si esto puede evitar que otros como tú mueran. Entonces, vamos a tener esa lucha entre lo pasado y lo que se necesita ahora. Y os aseguro que es un enfrentamiento que mola muchísimo. Además, vamos a ver por qué se sucede ese enfrentamiento y por qué los de antaño tenían esas ideas, unas ideas que ya no valen para el tiempo de ahora, ¿no? Correcto. Sí, luego vamos a hablar más de los personajes un poco ya entrando cuando estamos con spoilers, porque hay personajes de todo tipo, ¿no? Cada uno tiene sus motivaciones o desmotivaciones, mejor dicho, alguno, ¿no? Y su manera un poco de ver este mundo superheroico. Pero la otra trama, o sea, tenemos esta trama del presente, por así decirlo, y la otra trama que vamos a ir viendo intercala con esta y es precisamente la del pasado, de estos primeros héroes, ambientada en los años 30, ¿no? O finales de los 20. Finales de los 20, tras del 29. Justo vamos a tener a unos niños pijitos, va a ocurrir el tras del 29 y a partir de ahí parece que a uno le da un viaje de ácido. Sí. ¿Vale? Vale. Le da un viaje de ácido. No lo vengamos arriba. De momento. Va a una expedición a buscar a King Kong. Sí. El tema es que no son mutantes, no son supersoldados, no sabemos por qué tienen estos poderes. Este es el misterio, ¿no? Que va a resolver esta trama con unos flashbacks que tengo que decir que a mí los flashbacks me han encantado. Y me gusta mucho, pues eso, que te van a explicar cómo estos primeros héroes consiguen estos superpoderes, ¿no? Además ambientados, como has dicho, en el momento clave de Estados Unidos. En los años 30. En el crack del 29, ¿no? La caída de la bolsa de Wall Street. En la gran depresión de Estados Unidos. En un momento la economía del país se va a tomar por culo. Y en esta época, pues van a surgir estos héroes, ¿no? Van a... Es que parece que van a buscar a King Kong. Os lo juro. Sí. En todo momento me daba la impresión que iban a buscar a King Kong. Y mola muchísimo. Sí. Tiene mucho de King Kong la serie, sí. Bueno, el caso es que estos seis personas, estas seis personas, ¿no? Que consiguen estos poderes van a formar lo que van a llamar la unión de la justicia, ¿no? Este nombre, pues bueno, la unión de la justicia. Pero hay que decir que si esperáis ver a estos héroes cómo se hicieron este renombre, cómo se ganaron esta fama, quizás a mí ese es el único punto que me ha aflojeado e echado de menos, ¿no? Ver a estos héroes en acción en sus mejores... En el comienzo, ¿no? Nada más... Cómo se convirtieron los héroes veteranos en héroes. La serie ya te los presenta como que ya son héroes veteranos. Te cuentan un poquito como tal, pero no ves realmente a estos héroes... De momento. De momento, eso es, eso es. Entonces, bueno, la serie a mí me ha parecido una maravilla por muchos motivos, como alguno que has dicho tú antes. Tienes cosas buenas y tienes cosas malas, pero yo creo que en la balanza gana lo bueno por goleada. Y estoy seguro de que va a ser una serie súper criticada por los efectos especiales, que quizás a lo mejor es cierto que no llegan a un nivel de producción de Marvel Studios, pero es que la serie tampoco lo pretende, no juega a eso. Realmente, en la serie vas a ver a los personajes con los trajes de superhéroe en ocho capítulos. ¿Cuánto? ¿15 en 20 minutos? Como mucho. De todos modos, a mí no me ha sacado en ningún momento. No, no, no. Yo no veo que... Se ve un poco más... No se ve tan espectacular como un Marvel Studios, ¿no? Pero yo creo que está muy bien que cumple su función y está bien. Los trajes me parece que son increíbles. El diseño de producción me parece que está genial. La fotografía... Me encanta porque las dos subtramas, o sea, las dos tramas que se van intercalando, cada una tiene su cinematografía, ¿no? Cuando... No se ve tan espectacular como lo de Marvel Studios, pero ya se ve mejor que la primera temporada de The Witcher y nos la comimos con patatas. Efectivamente. Sí, sí, sí. Esto se ve mucho mejor, ¿vamos? Y también lo veo... También lo veo muchos... Muy, muy, mucho mejor superior a cualquier cosa de la Robberso, por ejemplo. Lo veo muy por encima de la Robberso. A millones, vamos. Entonces, lo dicho, en los trajes me cantan, los diseños de los trajes. Y lo que iba a decir, Mola porque... Perdóname, Ebe, es que los diseños de los trajes son... Vosotros siempre estáis defendiendo lo del cómic Acurate. Sí. Macho, es que los diseños de los trajes son 100%... Están sacados de las páginas. Sí, sí. En una semana o dos vamos a traer los cómics a Arkham. Ya se los podéis ir reservando a Ebe y vais a ver que son 100% cómic Acurate. Es que los han hecho tal y como los vemos en el cómic. Sí. Me gustan mucho, me gustan mucho. Pero lo que te iba a decir, a nivel cinematográfico como tal, si te fijas, cuando están haciendo escenas de flashback, la pantalla se abre y se pone en formato de toda la pantalla completa, tiene ese filtro un poco más sepia, ¿no? Y tal. Y luego cuando pasas a la actual, se bajan las barras en formato 16, panorámico, ¿no? Y es mucho más nítida la imagen. A ese nivel está muy bien hecho, ¿no? En el momento en que tú ves que vas cambiando, que no es como Witcher, que de repente pasas a 20 años antes y no tienes ni puta idea por qué, ni te das cuenta, ¿no? Aquí no, aquí está muy bien hecho. lo estás viendo y parece que estás viendo Águila Roja por el tratamiento de cámaras, ¿sabes? Y dices, bueno, me lo voy a tragar porque es Witcher y tal, pero vamos, espero que la segunda temporada sea mucho mejor a nivel de producción. Sí, yo creo que la serie además tiene una serie de mensajes muy bonitos, ¿no? De estos que te hacen pensar que tanto nos gustan a nosotros, yo creo que lo has comentado tú antes, que trata este tema que está tan de moda ahora, de que los héroes y los villanos no son tan... ni los héroes son tan buenos ni los villanos son tan malos, ¿no? Esa gama de grises, esos personajes que tienen que colaborar aún estando enfrentados, esos conflictos, ¿no? Esos... A mí me ha habido ese punto que me ha gustado mucho. Va a sonar a Watchmen, pero es que hay muchísimas cosas que me suenan a Watchmen aquí. Es que está muy bien porque coge cosas de... Picotea de muchísimos sitios, picotea de muchísimos sitios, además la propia serie tiene guiños, que se ve que son guiños, a cosas de Marvel, a cosas de DC, tiene guiños, tiene guiños, o sea, está muy bien. Dice Chiquitín que a nivel de efectos visuales y a nivel foto, Witcher le sacó de la trama, normal. Es que es horrible, es que vamos... Pero ojo, y eso si conseguiste entrar en la trama, porque es que yo no conseguí ni entrar en la trama, ¿sabes? Esa es nota. Porque es que no me estaba enterando ni del nodo. La fotografía de The Witcher, pues a la altura de Águila Roja, y el nivel de FX, pues tres cuartas de lo mismo. Sí, eso es, eso es. Bueno, por comentar más cosas que me han gustado de la serie, y luego ya entramos más en spoilers, me ha encantado, vamos a tener una lógica relación entre estos héroes veteranos con sus hijos, ¿no? Cómo los han educado para convertirlos en sus sucesores, y cómo los hijos han reaccionado a este aleccionamiento de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Tenemos además los dos caminos, me gusta mucho eso. Creo que la serie puede dar mucho de sí, y creo como siempre que el formato este de Netflix, de maratoniano, de sacarlo todo de golpe, le va a hacer mucho daño a la serie, porque yo creo que sí, porque yo creo que no, yo creo que sí, porque esto en una semana todo el mundo habrá visto Jupiter's Legacy y en una semana ya nadie estará hablando de esto. Si tú haces un capítulo por semana, como cualquiera de estas de Marvel o de Star Wars, tienes a la gente hablando de la serie durante dos, tres meses. Aquí no va a pasar esto. O no, esto, yo creo que este formato de una semana por, de un capítulo por semana funciona con series o muy consagradas o de franquicias que ya conocemos. Pero Jupiter's Legacy no conoce nadie. Yo creo que sí. Yo es que, yo es que creo que el problema, el problema de Netflix es que te hace todo esto, ¿no? Te suelta la temporada entera y es eso, la gente se la ve durante la primera o segunda semana, la gente lo consume y ya se deja de hablar de ello. ¿Y qué pasa con Netflix? Que Netflix luego es muy de sacar la tijera. Y dice, esto no ha tenido repercusión. Cancelo, cancelo, cancelo y empieza a cancelar. Se deja de hablar, yo no estoy, no estoy tan eso. Bueno, en una semana lo hablamos. Se deja de hablar de ello si no ha triunfado. Pero Cobra Kai triunfó y no se dejó de hablar de una semana. Stranger Things triunfó y no se dejó de hablar de una semana. The Witcher inexplicablemente triunfó y no se dejó de hablar de ello en una semana. Ya, pero es verdad que son cosas que a lo mejor están más consagradas. como tú dices. Bueno, en realidad Stranger Things vino de la nada. Stranger Things vino de la nada y se aupó. O sea, hay cosas que cuando no están consagradas sí que les viene bien este formato. Yo, vamos, me gusta que haya los dos. Que haya esa paridad. O sea, tengo miedo. Tengo miedo en el sentido de que la gente no vea esto. Tengo miedo de que pase con esta serie como pasó con Watchmen, con la serie de Watchmen, ¿no? Que ha pasado muy desapercibida y mucha gente no la ha visto, ¿no? Watchmen se estrenaba uno a la semana y se dio una hostia increíble. Y se aseguró el éxito. Sí. O sea, el mejor ejemplo para contraindicar lo que me has dicho de estrenar uno por semana es Watchmen. Sí. Porque además es una saga súper... O sea, esa no partía de cero, Watchmen. Sí. Yo creo que es que como ahora mismo tenemos tanta oferta, tantas series, puede haber productos como este que se te pasen desapercibidos, ¿no? Entonces, yo de verdad desde aquí os la recomiendo. A los que no la hayáis visto, ponérosla, veros uno, dos, tres capítulos y vais a ver cómo se engancha la historia porque está muy bien esa visión. Si os ha gustado Invencible, esta serie me parece incluso superior a Invencible. Invencible me parece una serie que está muy bien, la trama es muy chula, pero siempre me deja la expectativa. Ya. Nunca termina de concretarme nada. Y si no juego Jupiter's Legacy sí que lo hace. Ya. No me mete tanta expectativa como si lo hace Invencible. Ya. Bueno, mira, ves, es que por ejemplo lo está diciendo Santi, no es Jim Thor. Hay mucha gente que a lo mejor vio el tráiler y no te llama mucho o tal. No sé por qué, porque hay una sobresaturación. Claro, es que dices, joder, otra serie de superhéroes, ¿no? Otra serie de superhéroes, venga. Pero lo importante de esta serie no es que sean superhéroes, ¿no? Ahora vamos a entrar un poco más al terreno de spoilers, el que no haya visto la serie y si quiere quedar, pues oye, vamos a destipar un poco la serie, pero a lo mejor para convencerte a él todo para que la veas es interesante. Sobre todo, vamos a hablar al principio de personajes y luego ya nos metemos un poco más en las tramas, si quieres, porque es que es muy interesante el que se quiera y que se vaya y oye, pues cuando... Yo no haría spoiler, no los haría. Si quieres, los hacemos la semana que viene y le damos otro video la semana que viene con spoilers. Creo que puede quedar mejor, como estamos diciendo. ¿Por qué tenéis que verla? Y la semana que viene, si quieres, hacemos los spoilers y la comentamos más en profundidad. Venga, y así la gente le ha dado tiempo a verla y tal, porque nosotros nos hemos dado mucha prisa. Nos la hemos devorado en dos días. Venga, vale, la semana que viene hacemos un video de análisis un poco más a fondo de lo que es las tramas y de los personajes y tal, para no spoilear ahora, porque de verdad, a mí me ha gustado mucho. Me parece un producto que aún siendo de superhéroes, aún diciendo hay un producto más de superhéroes, es muy fresco, tiene un mensaje muy bueno, tiene un mensaje muy chulo y no solo eso, sino la propia humanidad, ¿no? Como la gente, porque la gente aquí tiene importancia también, que a ti y a mí nos gusta mucho eso, Como la humanidad, la población, también tiene voz y voto y opina y los superhéroes pues se ven se ven lastrados o se ven afectados por la opinión pública, ¿no? Eso es increíble, eso está muy bien. Exacto, además, chicos, solo deciros, es Mark Millar el que lo ha hecho, o sea, ya os digo, si os gustó Kikaz y os ha gustado Kingsman, tenéis que estar dentro de esto, porque es Mark Millar metiéndose en el mundo superhéroico mucho más que lo haría en Kikaz, ¿no? Que al final en Kikaz es una parodia. Es más paródico, sí, eso es. Y esto es más... Y esto es otro tratamiento, ¿no? Es más... Esto es más satírico. Más satírico, profundidad social, etcétera, ¿no? Sí, porque además tiene mucho de... Actores buenísimos, los actores me han encantado, en todo momento estás dentro de la trama porque sus actuaciones son perfectas, tío, menudo elenco más bueno. Tienen un puto carisma, ¿todos? Todos, ¿eh? O sea, están de puta madre, todos los actores lo hacen increíblemente bien. Me han gustado absolutamente todos. No hay ningún actor que digas... Sí, bueno, a mí me han gustado todos, pero sobre todo el protagonista, Josh Duhamel. Está increíble. Está increíble y su hermano también. El hermano que además le vimos en Star Wars, Juan, el tipo del bigotito, que era el jefe azul. Bueno, pues nada, pues oye, venga va, no vamos a inventarnos un spoiler, ya sí, hacemos un vídeo más cortito que podremos llamar ¿Por qué tienes que ver Jupiter's Legacy? Y la semana que viene hacemos un vídeo ya analizándola y así la podemos comentar más con la gente que está aquí en el chat que por lo que veo nadie la ha visto así que echarle un vistazo a la gente que se está... Por eso, porque vamos a empezar a soltar después y es que la he visto entonces, ya que hemos empezado el vídeo diciendo por qué la tienen que ver pues vamos a darles la oportunidad que lo vean y el próximo día comentamos. Me parece estupendo, me parece muy bien, me parece muy bien. Vale, pues nada, pues ya está, pues entonces nos vamos a ir, nos vamos a ir ya. Si habéis visto la serie dejadnos en... lo vamos a subir a YouTube también y dejadnos en comentarios qué os ha parecido vamos a intentar evitar un poco de spoilers gordos en los comentarios incluso para que la gente pueda verlo tranquilamente sin miedo y pero bueno, si la habéis visto pues dejadnos que os ha parecido y si vais a verla y tal pues oye, dejadnoslo también ahí y la semana que viene pues el miércoles o así a lo mejor pues hacemos un vídeo y lo comentamos a lo mejor el martes el martes me viene me viene más mejor pero bueno, lo anunciaremos y nada, pues nada, pues muchísimas gracias a todos por... pues ya está, vamos a cortar ya, vamos a cortar ya o tú tienes algo que quieras comentar antes de irnos ya que estamos nada, nada, no me voy a meter... bueno, eso que si os gusta y demás traeremos los cómics a Arkham Coffee and Comics en un par de semanas seguramente que los tenéis allí para ir aos también a este mundo de Jupiter's Legacy que está muy bien todo lo que hace Miller World está muy muy chulo y nada, comentar que vamos a tener la semana que viene venimos con mucho contenido cuidado ha salido aquí en algún spoiler ya en el capítulo ha salido algún spoiler que se le ha ido colando por ahí pero bueno bueno chavales pues nada, pues feliz semana empezar bien la semanita cuidaros mucho ya no hay estado de alarma así que la responsabilidad depende de cada uno así que ser responsables ser buenas persónicas cuidaros mucho y tener cuidadito vale y nada, nos vemos esta semana muchísimas gracias a todos por seguirnos en Youtube en Twitch en nuestras redes sociales y poco más poco más a ver que dices el Jim Thor así no Ebe como que así no el que a ver te voy a dejar la última palabra Santi ten cuidado con lo que dices como diría Batman cuidado con lo que dices y luego le dice no estás teniendo cuidado con lo que dices por Hunter el que no me he enterado lo siento Santi no yo tampoco te queremos Santi bueno Ebe muchas gracias y nos vemos en un próximo programa de que pachi viene ahora que pachi vamos a cortar ya te lo veis ahora en en el este venga hasta luego chavales cuidaros muchas gracias chavales chao muchas gracias a todos otra cosa pas chavales